Hola que tal amigos, su amigo Carlos Modelo, el gerente de Ken Grotty Ford y como ya me han visto mucho en la televisión, aquí les quiero presentar a mi equipo de Ken Grotty así es, aquí les tengo a Kirby Peña de Stavardino, California a Frank Ibarra de Buena Park, California y lo más importante es que aquí se lo tratamos como familia no busquen más amigos, no esperen más y aquí nos vemos en Ken Grotty Ford ¡Aquí nos vemos!